Módulo Académico de Aprendizaje Redes de Datos 1 Unidad Didáctica 1 Aplicación y Arquitectura de Redes LAN En esta unidad didáctica usted podrá comprender cómo se componen las redes de datos, examinando los medios y modos de transmisión, lo cual es de vital importancia al momento de identificar las fallas de comunicación entre las diferentes entidades. Con lo anterior se le brindará herramientas para diagnosticar las redes de datos, apoyándose en las normas y estándares que le permitan tener una idea de cómo será el tráfico de la red desde antes de su implementación. ¡Gracias!